Hoy en DEF TV Medio Ambiente Las regulaciones que existen en nuestros países Los problemas económicos que genera Las divisiones también Las peleas entre los pueblos y las naciones El Medio Ambiente Hoy en DEF TV Buenas noches, bienvenidos a DEF TV Un día especial por el tema de Medio Ambiente Que todavía en Argentina lo seguimos viendo como algo medio lejano Como algo que en realidad viene más de los países del norte Que nos va a generar algunos problemas Pero que todavía me parece a mí no tenemos la conciencia ciudadana Realmente el impacto del tema ambiental Por eso el programa de hoy donde vamos a hablar de los múltiples aspectos Que tiene el tema medioambiental Por supuesto, como siempre cuando hay Medio Ambiente Nos acompaña Susana ¿Qué tal Susana, cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, Susana Ríos, nuestra columnista de DEF Y tenemos invitada Así es Mario Eugenia Di Paula Así es, ¿no? Sos abogada, especialista en Derecho Ambiental ¿Hay toda una carrera de Derecho Ambiental? Sí, y cada vez más Y cada vez más, ¿no? Y sos directora de la Farn Ajá Que no hay que confundirla con otras cosas La fundación, ¿qué es? Ambiente y Recursos Naturales Ambiente y Recursos Naturales Sí Bueno, gracias por estar con nosotros Por favor, gracias por invitarme Por supuesto, comenzamos con ¿Qué tanta atención le estamos dando a la regulación en los países de América Latina? A la regulación ambiental Veamos el siguiente informe ¡Suscríbete! El sur del continente americano Es uno de los territorios más ricos del planeta en recursos naturales Agua, bosques, metales y fauna Son indispensables para el desarrollo de la región Y los hay en abundancia en nuestras tierras Sin embargo, esta realidad Lejos de traducirse en riquezas Genera una gran presión de quienes Solo buscan beneficios económicos o sectoriales Si a la extraordinaria disponibilidad de recursos se le suma cierto grado de flexibilidad legal Es fácil comprender el interés en la región Por parte de los países centrales Por lo tanto, integrar el concepto de protección ambiental Al resto de las políticas públicas Debe ser una aspiración de las sociedades latinoamericanas Nosotros no tenemos que tener miedo del tamaño de los problemas La actuación en red de muchos actores La convergencia de voluntades Que ahí sí permite a gente pensar en escala Pensar en influenciar políticas públicas Pensar en movilizar a la sociedad En torno a las mudanzas que son necesarias Dueña del 40% de la biodiversidad Y de alrededor de un tercio de los bosques Y de las fuentes de agua dulce de todo el planeta América Latina sufre la explotación intensiva de sus recursos naturales Al igual que en el resto del mundo El modelo de desarrollo económico está en crisis con el planeta Uso excesivo, agotamiento, degradación por contaminación del aire, el suelo y el agua Son todos problemas que hoy se plantea la sociedad El desarrollo sustentable se ha convertido en uno de los principales desafíos del siglo XXI Tío, no paro de sudar, voy a poner el aire Eso, ponlo Carguémonos el planeta Pero, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? No es fácil Pero tenemos que llegar a un mundo que nos permita vivir mejor a todos Sin renunciar al progreso y sin dañar el planeta ¿Cómo? Apostando firmemente por las energías renovables Sustituyendo el petróleo por biocombustibles Construyendo edificios ecoeficientes que respeten su entorno Invirtiendo en alternativas de transporte más limpias Asegurándonos el suministro de agua potable Y sobre todo Demostrando a nuestros hijos que es posible compaginar el progreso económico y social Con el equilibrio ecológico Para hacer de este mundo un sitio mejor donde vivir Aunque el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo Están presentes en las legislaciones de todos los países de la región El creciente deterioro ambiental demuestra que es un concepto alejado de la realidad Ante las serias limitaciones del sector público De ir más allá de definir estrategias de desarrollo Que tengan en cuenta el patrimonio natural Han surgido y cobrado protagonismo Centenares de organizaciones civiles Que activamente cubren el vacío legal dejado por los estados Este glaciar ha estado aquí por tantas generaciones Y ahora está llenando Si no paramos el caer de la caer Millions de personas estarán en peligro No estaré aquí cuando eso sucederá Pero tú y tus hijos Bueno, pues... Global warming Some say irreversible consequences are 30 years away 30 years? That won't affect me Each one of these balloons represents 50 grams of greenhouse gas You can't see it But you produce greenhouse gas every time you use energy The average home produces over 200.000 balloons every year Save energy and you'll also save money And reduce your impact on climate change You have the power to make a difference En la actualidad Todos los países de América Latina y el Caribe Tienen los requisitos mínimos de una política ambiental Pero a la hora de aplicarlos Aparecen limitaciones en el ámbito de lo público Que hacen que su cumplimiento sea todavía un gran desafío Incumplir con acuerdos internacionales No suele tener una sanción muy clara Y muchas veces La adhesión de un país a un tratado sobre medio ambiente Es entendida más como una señal política Que como un real compromiso de aplicación Bueno, Susana, justamente el final del informe No es lo que me da pie preguntarte Porque según el informe, digamos, básicamente lo que hay es ¿Las leyes están pero no se cumplen o faltan leyes también? En la región estoy hablando Las leyes están Ahora, que estén no quiere decir precisamente No es cierto Que se concreten Se cumplan Se cumplan Es más Incluso hay muchas veces En muchos casos están las leyes Pero falta la reglamentación de esas leyes ¿Vos te acordarás? El caso más claro que debemos recordar todos los argentinos Respecto de la ley de bosques Sí Que fue aprobada Bueno, pasó un año Pasó un año y medio Se tuvieron que juntar un millón de firmas Y todavía están, ¿no es cierto, María Eugenia? Ahí viendo ¿Cómo hacemos para realmente poder implementarla? Sí Creo que es un ejemplo muy valioso Porque muestra como Ante muchas veces las falencias del Estado La movilización de la sociedad Como fue el caso de la ley de bosques Con un eco legislativo Pudo lograr que la ley se aprobara Luego de una dilación importante Se reglamentó a inicios de este año Y no obstante ello Desde las organizaciones Estamos monitoreando la implementación Que es lo más dificultoso Porque exige un esfuerzo De los estados provinciales Que tienen que determinar En forma participativa su ordenamiento Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!